Bienvenidos estilócratas. Por más de 30 años, Marc Jacobs ha vigorizado la moda en el mundo con su única filosofía de diseño. Diseños pioneros, un espíritu irreverente. Todos los días y la extraordinaria forma de crear. La marca de Marc Jacobs y sus colecciones continúan conduciendo sus fuerzas en la vestimenta femenina, en la belleza, en los pequeños accesorios y elegancias, así como relojes y joyería. Una marca de la cual hablaremos hoy en Estilocracia. 1. Inicios de un gran diseñador. Nacido en Nueva York en 1963, Marc Jacobs se graduó en la escuela de diseño de Parsons, donde él recibió el premio CFDA de Perry Ellis, por ser el nuevo talento de la moda, además de ser el más joven en recibirlo. En 1984, funda la marca con su nombre. En 1992, Jacobs mostró su colección Grunge para Perry Ellis. En abril de 1994, debutó exitosamente su epónima colección. Desde entonces, Marc ha encabezado un sinfín de veces y de manera exitosa, sus diseños listos para usar, sus bolsos de mano, fragancias, cosméticos y libros. Abre en 1997 su primera tienda en la zona céntrica de Nueva York. 2. Su talento. El regalo de Jacobs para el mundo de la moda es más complicado que su infalible predicción de monumentos culturales. Es su talento para descubrir un momento cultural anterior y encontrar sus resonancias con lo que hace que sus nuevas colecciones y pasarelas sean tan convincentes. Al ver el pasado a través de sus ojos, aprendemos algo sobre el estado de la industria, el estado del mundo y posiblemente su propio estado mental. 3. Estilo. Como diseñador, Marc Jacobs tiene una forma de difuminar las líneas entre el pasado y el presente. El centro de la ciudad y las afueras de la ciudad se ejemplifica a través de la lente de dos clásicos perennes de bolsa de maquillaje, delineador negro y lápiz labial rojo u otros monumentos. Ya sea que quieras un estilo punk o pulido, las posibilidades son ilimitadas con tales combinaciones. Cuando piensas en delineador negro y lápiz labial rojo, piensas en todos los periodos de tiempo. La apuesta de Jacobs será la conjunción del pasado, presente y futuro. Es todo. 4. Creatividad. Mujeres bellas. Una gran inspiración para muchos de sus espectáculos es el pasado, el presente y el futuro de las mujeres que él ama, ya que también crea una amplia mezcla de estilos que abarcan toda la década. 5. Mechas curvilíneas. Mechas curvilíneas limpias. Heridas verticales tensas. Trenzas y rizos sueltos de todas las formas y texturas. 6. Marc siempre se siente atraído por mujeres icónicas que él conoce o fantasea con lo que conoce. 7. Ciertamente, la individualidad reinaba supremamente, pero también había una riqueza y realidad en cada uno de los diseños fantásticos de cada temporada. 5. Marca de lujo. Jacobs continúa diseñando Predaporté, de lujo y reconocida por la CFDA. Sin embargo, la marca de Marc Jacobs ya no es percibida por los consumidores como una marca de lujo. Está más en línea con las marcas contemporáneas como Coach y Katie Spade. Diseñador de moda estadounidense. Conocido por sus interpretaciones sartoriales de tendencias de la cultura popular. Quizá más notable por su colección Grunge, a la que se le atribuye el lanzamiento del look Grunge de la década de 1990. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima, amigos. ¡Suscríbete y activa la campanita!